¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Eduardo y si no se han suscrito, ¿qué se esperan? Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Bueno amigos, pues en esta ocasión les traigo este pequeño video. Y lo haré pequeño porque pues muchos ya saben pintarines. Y si no saben, pues les explico. Primero que nada, antes debes poner una capa de primer. Después de esta capa de primer, tienes que poner un color base. Y esto es para que no te cueste tanto la pintada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú tienes de base un color rojo y tú encima le pones un blanco, pues te va a ser más complicado llegar a conseguir el color blanco. Bien, pues en esta ocasión mi hermano ya le pintó los rines al Mustang, a su Mustang. Ese carro fue mi primer auto. Se los dejaré por aquí en el video y en la descripción pueden verlo. Bueno, él tiene una idea de que lo quiere dejar de un color retro. Es un color pistache. Más o menos yo creo que es como este color el que lo quiere pintar. El de la máquina del misterio. Y estuvimos platicando de qué colores pueden combinar con ese color. Yo le sugerí el color blanco. Con una pequeña combinación en dorado. Que se ve espectacular. Y ahora sí, vayamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!